¡Suscríbete al canal! Tal vez sería mejor que no volvieras, quizás sería mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que el amor entre nosotros es martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido, ni el delirio, seguiremos siempre igual. Cariño, como el nuestro es un castigo, que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolarnos. El paso del dolor, al encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más.